No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando tú estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tu olvido Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía estoy Música Te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tu olvido Música 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 Contigo en la distancia Amada mía Música 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 Gracias por ver el video.